Frenadeso Noticias Buenas tardes señoras y señores candidatos a presidentes y vicepresidentes en primer lugar permítanme excusar al licenciado Saúl Méndez candidato a la presidencia por el Frente Amplio por la Democracia por compromisos previos no puede llegar aquí y no por incapacidad como algunos de mantener un planteamiento coherente un planteamiento real sobre la situación de nuestro país y para hacer y expresar las propuestas del Frente Amplio por la Democracia yo quiero señalar sobre la pregunta que metodológicamente coincidimos en un conjunto de elementos por ejemplo la propuesta que se ha presentado desde la región occidental plantea dos retos que son ejes fundamentales del programa Panamá para Todos que está impulsando el Frente Amplio por la Democracia se habla de dos retos incluir y equidad y precisamente nuestro programa de gobierno se denomina para incluir los hasta ahora excluidos para nadie cabe duda que en este país las mayorías han sido excluidos aquí hay un modelo económico que prevalece y que privilegia a las minorías del país no en vano Panamá ocupa el sexto lugar con la peor distribución de la riqueza a nivel mundial este es un país con riqueza pero que incluye, que margina, que discrimina y precisamente eso es lo que queremos revertir nosotros coincidimos en estos dos retos incluir y equidad ¿cómo vamos a alcanzar la inclusión y la equidad? yo creo que ese es uno de los grandes debates una de las grandes reflexiones que tenemos que hacer los panameños y las panameñas y para ello es necesario algunos elementos esenciales uno adecentar el país aquí todos hablan de que no quieren corrupción pero todos los partidos tradicionales están involucrados en corrupción e impunidad es decir, lo que está privando es una demagogia de un discurso de quienes nos han antecedido en el gobierno en el Frente Amplio por la Democracia nosotros estamos planteando efectivamente que se investigue que se juzgue y se condene a quienes han hecho corrupción pero además que se les quiten los bienes mal habidos son del pueblo panameño también coincidimos en la necesidad de levantar una política pública que tenga una visión de corto, mediano y largo plazo es decir, una visión estratégica aquí se habla de educación y aquí se plantea que hay que cambiar el modelo de educación pero la pregunta es ¿por cuál modelo? si no hemos definido el país que queremos la educación siempre debe responder al modelo del país que queremos y nosotros estamos planteando un eje fundamental cualquier propuesta de gobierno en sus áreas económicas, sociales política, jurídica, ambiental tienen que tener como centro la vida humana ese es el eje central la vida humana y no el negocio y yo sé que quizás eso causa resquemor malestar en algunos pero este es un país de más de 4 millones de habitantes donde 115 ultramillonarios se quedan con la riqueza decía el Papa que nos visitó que aquí la actividad económica tiene que estar en función de la vida de la vida digna en ese sentido nosotros creemos en la necesidad de levantar esta propuesta estratégica y un elemento central de lo que ustedes han presentado como metodología para el abordaje de la visión 2050 para la región occidental es el desarrollo social y nosotros concebimos el desarrollo social como una propuesta que debe garantizar a cada panameño y panameña las condiciones que hacen la vida saludable alimentación salud educación vivienda acceso a agua potable recreación ambiente sano y participación en la toma de decisiones hay un elemento en esto metodológico que yo creo y me excuso tiene pocas fuerzas en la visión que han presentado para hacer la vida saludable para alcanzar esta vida digna nosotros requerimos de una población ocupada con salarios justos es decir empleo y salario justo de lo contrario estamos profundizando un elemento que decimos queremos corregir la pobreza y la pobreza extrema en esta área occidental conviven los índices o uno de los índices de mayor nivel de inequidad social de pobreza y de extrema pobreza y en ese sentido nosotros rescatamos la validez de la propuesta como uno de los actores sociales de la población y obviamente coincidimos en los elementos hemos dicho para nosotros clave los retos la discusión como lo vamos a hacer y quizás allí tengamos diferencias pero de eso se trata esta convivencia de participaciones de los diversos actores sociales sentémonos a discutir pero no en falsos diálogos aquí algunos decían que han estado en los diálogos y diálogos lo señalaron así de sus propios partidos políticos y cuáles han sido los resultados en los diálogos cada vez que la propuesta va dirigida a eliminar los elementos que gestan inequidad esas propuestas son archivadas engavetadas invisibilizadas y ese es el problema que tiene a los panameños y a las panameñas efectivamente confrontando inequidad desigualdad discriminación nosotros creemos en la defensa de los derechos humanos en el pleno respeto y en ese sentido el desarrollo sostenible que ustedes están planteando esa visión de largo plazo es necesaria nosotros no podemos seguir con propuestas de gobiernos aquí es necesaria una propuesta que vaya dirigida efectivamente a mirar el panamá que queremos ese panamá a largo plazo y que los planes y programas de gobierno se ajusten a esa visión una visión construida con la participación de todas y de todos Frenadeso Noticias Noticias